Filmaciones Ahora me alejo de la ciudad Que yo conocí mi mamá Ella partí y ella conmigo estará Ahora me alejo de la ciudad Es mi corazón Mi quinoza Solo aquel hombre Es mi equipo Cualquier lugar Al tu hogar Ahora vas a mí Donde te quieras Y no te hagas llorar Al tu hogar Y no te hagas llorar Al tu hogar Y no te hagas llorar Al tu hogar Ahora me alejo de la ciudad Y no te hagas llorar Al tu hogar Al tu hogar A mí Donde te quieras Y no te hagas llorar Al tu hogar Al tu hogar Habrá para mí Y hasta la próxima Siete románticos Y no te hagas llorar Y no te hagas llorar Y no te hagas llorar